Quedó pendiente una boda, quedó pendiente una boda, en mérito de esta hermosa. Estaban comprometidos, estaban comprometidos, Homero y Chayo Mendoza. Estaba Chayo sentada, estaba Chayo sentada, con un clavel en la mano. Cuando pasaba Rogelio, cuando pasaba Rogelio, que la andaba enamorando. Se le acercaba Rogelio, se le acercaba Rogelio, diciéndole de pasada. Primero vas a ser mía, primero vas a ser mía, antes de que estés casada. Allá te espero mañana, allá te espero mañana, a la vuelta del convento. Pero no se dieron cuenta, pero no se dieron cuenta, que Homero estaba oyendo. Otro día por la mañana, otro día por la mañana, Chayito salió temprano. Homero la iba siguiendo, Homero la iba siguiendo, con la pistola en la mano. Cuando los tres se encontraron, cuando los tres se encontraron, las pistolas dispararon. Chayito que estaba en medio, Chayito que estaba en medio, te pegaron por los lados.